Esta noche, esta noche me emborracho, en el consuelo, pero con los muchachos, tomando birra y comiendo vainilla, con las cucheritas y con el cronel. ¡Gracias! Esta noche, esta noche me emborracho, en el consuelo, pero con los muchachos, tomando birra y comiendo vainilla, con las cucheritas y con el cronel. ¡Gracias! 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 ¡Falma! ¡Falma! ¡Ajá! ¡Ajá!